¿Antes debía pasar horas en el gimnasio? Con el TRX Warrior Suspension Training, usted cuenta con un sistema de ejercicios cómodo, portátil y fácil de llevar donde vaya. Puede practicar su propia rutina diaria de 15 a 20 minutos sin riesgo de lesión, porque trabaja con su propio peso corporal. Con el TRX Warrior Suspension Training, usted ahorra tiempo y dinero. Llame ya al 317-465-9681 en Bogotá.